Hola, muy buenos días y bienvenidos otro día más a Junta América. Hoy, jueves 8 de marzo, un saludo gigantesco, enorme a todas las mujeres, porque hoy es nuestro día, es el Día Internacional de la Mujer. Les hago una pregunta a todos los que están en casa. ¿Sabrían decirme cuál es la diferencia entre infertilidad y esterilidad? Empezamos Junta América. Bien, una vez más les voy a presentar a los doctores que hoy nos acompañan en Junta Médica, el doctor José Salazar, médico cirujano, le damos de nuevo la bienvenida aquí al programa y también a Ricardo Pela, biólogo especialista en embriología clínica. El día de hoy, señores, hablamos de la infertilidad, pero en las mujeres, pero también hablaremos en el caso de los hombres. ¿Es así, doctores? Vamos a conversar de en ambos casos. Así es. Como ya es habitual en Junta América, siempre les doy algunos datos referentes al tema que vamos a tratar el día de hoy. Hoy no es diferente, así que aquí van. Sus causas son físicas, pero el exceso de estrés y ansiedad pueden también provocarla. Además, hay factores endocrinos y trastornos autoinmunes que influyen en su aparición. Y por último, los avances científicos y tecnológicos ayudan en el tratamiento, pero algunos se enfrentan a vacíos legales y éticos. Como decía al inicio, hoy hablamos de la infertilidad. Hay que tener en cuenta que vivimos en una sociedad en que es muy común que siempre nos presionen con el tema de la maternidad. Hoy en día, las mujeres somos mujeres independientes, que nos ponemos unas metas muy claras. Estudiamos, buscamos un trabajo, queremos realizarnos como profesionales, somos competitivas también. Y quizás postergamos el tema de la maternidad cuando ya tenemos una vida un poco más centrada. Antes quizás no era así. Antes teníamos los hijos antes, como hacíamos nuestras abuelas y nuestras mamás. Pero hoy digamos que somos un poco más ordenadas y esto es por el tema también que vivimos en una nueva era. Doctores, como decía, postergamos el tema de la maternidad y luego ocurren algunos problemitas que con el tiempo pueden hacer que tengamos, digamos, problemas para tener un bebé. Y esto fue lo que le sucedió a Ana Trelles. Presten atención. Ya tenía 40 años y por el útero, que había sido cortado, bueno, lamentablemente no se pudo. Hola, soy Ana Trelles, tengo 45 años y cuando tenía 40 me sometí a un tratamiento de fertilidad que duró dos años. Mi hijo hoy tiene tres y soy feliz. No siempre quise ser madre. Recuerdo claramente que este como instinto apareció en mí cuando tenía 30 años, la primera vez. Y bueno, lamentablemente no se pudo. Lo dejé, me dediqué a trabajar, a hacer otras cosas. Y cuando tenía 39 años conocí a mi esposo. Y entonces en ese momento nos casamos y de ahí recién nuevamente y claramente apareció el deseo de ser madre. Yo no tuve ese periodo que normalmente te recomiendan los ginecólogos de intenta un año y si no se puede, vemos qué se hace. Yo tuve una operación en el útero y a raíz de eso inmediatamente se acabó el tratamiento. Mi ginecólogo me dijo que yo por la edad, porque ya tenía 40 años, y por el útero, que había sido cortado, lo que me convenía era pasar directamente a un tratamiento. Entonces a partir de ahí fue que me sometí al tratamiento de fertilidad. El tratamiento de fertilidad consiste básicamente en darte hormonas para que tú ovules más de lo normal. Una mujer en un ciclo normalmente da un óvulo, ¿no es cierto? Y tiene su ciclo regular, digamos. Con los tratamientos de fertilidad tú das más de un óvulo, porque claro, es que en vez de tener una regla, tengas 5 reglas, 10 reglas, es un poco difícil eso. Y luego esos óvulos los retiran, los sacan, los unen con el espermatozoide y luego los reintroducen al útero. Eso es lo que se llama una fertilización in vitro. Durante ese tiempo que uno se somete al tratamiento de fertilidad, tiene que tener mucha paciencia. Es bien difícil, emocionalmente es complicado, porque además las cosas no salen, pues siempre como uno quiere, ¿no? Durante el tiempo del tratamiento hay dos cosas, digamos. Hacer lo que te dice el médico, que son los medicamentos que te indica, acudir a los controles que te indica. Yo personalmente además hice yoga, que fue lo que me ayudó muchísimo a sobrellevar durante todo el tiempo del tratamiento la presión personal, la presión externa. Porque claro, tú no puedes ocultar que estás en un tratamiento. Yo creo que eso es como dañino, yo nunca lo oculté. Pero así como te abres, también el resto está encima tuyo, como ya cuándo, ya cuándo, ya cuándo, ¿no? Recuerdo que en uno de los tratamientos que hice, simplemente ya no pude salir al aire, ¿no? O sea, hablé con mi jefa y me exoneró. Ella misma me dijo, demostró además ser muy humana, ¿no? Porque me dijo, mira, sabes que hoy no vengas. Bueno, Ana, es el ejemplo perfecto, ¿no? De esa mujer actual que posterga su maternidad y luego cuando finalmente toma la decisión, pues tiene que hacerse una serie de tratamientos para poder concebir un hijo. Recuerde que estamos en vivo. Puede llamarnos al 619-0670 y también comunicarse vía las redes sociales. Tenemos cuenta en Facebook y también tenemos cuenta en Twitter y un correo electrónico que va a aparecer en este momento en sus pantallas. Gracias, doctores, ¿no? Vuelvo a repetir nuevamente, hoy en día postergamos la maternidad, ¿no? Ya no es algo que, digamos, todas las mujeres se enfocan, ¿no? Desde el primer momento, sino que vamos primero por el trabajo, alcanzamos metas, después ya vienen los hijos. Exacto, exacto. Ante todo, Paola y a todas las mujeres del Perú, feliz día. Un día tan especial y un tema muy importante también. Es algo que no podemos dejarlo pasar así nomás porque estamos hablando de que una de cada 10 parejas va a tener un problema de fertilidad. Es una tasa muy elevada. Y en una sociedad tan machista como la que estamos, el Perú, siempre se enfoca en que la principal causa entre una pareja que no puede progredir es la mujer. Cuando se ha visto que tienen la misma probabilidad, tanto hombre como mujer, de tener ese problema. Por eso el estudio siempre va encasillado a la pareja, hacia los dos. Perfecto. Y yo al inicio del programa, ¿no? Les preguntaba a ustedes, a la audiencia, si sabían cuáles eran las diferencias entre infertilidad y esterilidad. Porque muchas veces piensan que son sinónimos y la gente piensa que es lo mismo. No, es un error. La esterilidad trata cuando una mujer no puede quedar embarazada. O sea, no hay una gestación. Mientras que una persona infértil es aquella persona que sí ha llegado a quedar embarazada, ha presentado una gestación, pero no la ha culminado. Es decir, el feto no se llegó a desarrollar. Entonces, uno llama a una persona infértil cuando luego de un año le están intentando tener, procrear, no llega a concebir. O puede llegar a gestar, pero no llega a la conclusión de esta. Claro, no llega finalmente al nacimiento o quizás este bebé nace a los minutos de haber nacido. Exacto. O si esta persona ha tenido también varios abortos. Exacto. Ricardo. Bueno, primero un afectuoso saludo a todas las mujeres del Perú y mi solidaridad por sus reivindicaciones. Efectivamente, el gran problema actual en las mujeres es el postergar su maternidad. ¿Y esto qué trae como consecuencia? El posterior a la maternidad trae como consecuencia el envejecimiento de los óvulos. O sea, la calidad de los óvulos va disminuyendo a medida que la mujer avanza en edad. Los óvulos de una mujer de 28 o 30 años son diferentes a las de una mujer que había pasado los 38 o 40 años. De modo que cada vez que avanza la edad es más difícil que salga embarazada y por lo tanto se tiene que recurrir a algún tipo de tratamiento de infertilidad. Pero para llevar a cabo, Ricardo, este tratamiento, como decía José, esta persona ha tenido que estar un mes intentando y que finalmente pueda quedar embarazada. Lo que se estima es que si en un año no sale embarazada a pesar de tener relaciones periódicas sin utilizar ningún tipo de anticonceptivos, es importante que acuda a su médico ginecólogo y a un especialista en fertilidad. Porque no hay que dejar pasar el tiempo. No hay que dejar que pasar el tiempo porque el tiempo avanza. Muchas veces dicen, bueno, priorizan otras cosas. Y a medida que avanza la edad, pues se le va a hacer más difícil que pueda embarazada. Ahora, también hay una presión social. Es normal. ¿Quién no se va a identificar con esto que voy a contar ahora? Uno va a una reunión y siempre te dicen, ¿y tú cuándo? Esa pregunta, ¿y tú cuándo te vas a quedar embarazada? Primero es, ¿cuándo te vas a casar? Luego te casas, ¿cuándo te vas a quedar embarazada? Entonces, siempre esa pregunta que resulta incómoda realmente para una persona que en ese momento no le está planeando, pero lo tiene planeado en un futuro. El enfoque de la mujer ha ido cambiando mucho también. Hace, por ejemplo, en la época de nuestras abuelas tal vez, la idea era ser ama de casa, tener más hijos. Por ejemplo, mis abuelas han tenido ocho hijos cada una. Pero en estos nuevos tiempos ya la mujer tiene otras metas, como estudiar, trabajar. Entonces, aplaza el tiempo en que ir gestando. Y como dice el doctor, mientras más años pasen, menor es la calidad de los óvulos. Y por ende, más difícil va a ser conllevar a una gestación. Claro, ¿no? Y eso además sumado al estrés. El estrés es un factor muy importante también. Doctor, tenemos una llamada. Nos acaba de entrar una llamada. Karina, desde La Victoria. Karina, feliz día. Te escuchamos. Sí, buenos días. Quisiera hacer una consulta sobre... ¿Me van a hacer una operación de la paroscopía con la histeroscopía? Quisiera saber qué tan riesgoso puede ser y si me va a ayudar en sí para mi fertilización. Bueno, primero, hablando de infertilidad femenina en sí, hay diferentes causas. La más común es tubobárica, que se refiere a lo que estamos hablando a nivel anatómico de la trompa de falope. Entonces, en este caso parece que se va a hacer una intervención aquí, porque puede haber un bloqueo y esto no permite que el óvulo pueda llegar a fecundarse con el espermatozoide y luego implantarse en el útero. Ricardo. La paroscopía es una técnica diagnóstica importante para ver sobre todo si es que hay algún tipo de problema de endometriosis en la cavidad uterina. Y la histeroscopía nosotros la consideramos de suma importancia, porque ese lugar va a explorar el endometrio dentro de la cavidad uterina. Y es el lugar donde se va a colocar, donde se va a implantar el embrión. Exacto. De modo que tenemos que evaluar con bastante nitidez la calidad o la condición de esa cavidad uterina. Porque si no tenemos una buena calidad uterina, es muy difícil que un embrión pueda implantarse. De modo que tanto la paroscopía como la histeroscopía cumplen un rol muy importante en el diagnóstico de la infertilidad. Perfecto. Doctores, hacemos una pequeña pausa, pero no se muevan porque ya en minutitos ya está con nosotros el doctor Carlos Esquizato, especialista en salud reproductiva. Ya volvemos en Junta Médica. Ya estamos de regreso en Junta Médica. Les recuerdo cuál es nuestro tema del día. La infertilidad puede llamarnos al 619-0670 y también comunicarse con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en vivo. Ahora sí, que lo están viendo, ya está con nosotros el ginecólogo Carlos Esquizato. Esquizato. Así es, especialista en fertilidad. Así es. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias por la invitación. Saludo a todas las chicas por el Día de la Mujer. ¿Cómo están Ricardo, Pepe? Me viene muy bien que estés aquí, no parado junto a mí, porque tenemos una pregunta de las redes sociales. Si miras a la izquierda y la vamos a ver. Carmen Castro dice, buenos días. ¿Las píldoras anticonceptivas y los quistes, supongo que dirá, no pueden provocar una infertilidad? Bueno, los quistes en general tenemos que determinarlos en un quiste funcionales o quistes endometriósicos o quistes neoplásicos benignos o malignos. Y según esta categoría podemos establecer que esto puede complicar una fertilidad. Si es un quiste funcional, se puede dar anticonceptivos como tratamiento y queda la cosa ahí nomás. Si es un quiste endometriósico o el quiste más frecuente en la mujer, en la fértil, que es el quiste dermoye, se pueden solucionar con tratamiento médico o quirúrgico. Pero ha comentado algo de que puede haber un tratamiento con anticonceptivos. Y una de las preguntas de Carmen era esa. Si los anticonceptivos finalmente podrían hacer que una mujer se vuelva infertil. No, no sucede eso. Al contrario, los anticonceptivos van a cuidar esa reserva ovárica, que cada mes que la mujer menstrua y esa dotación folicular se va perdiendo en la mujer que no sale embarazada, los anticonceptivos hacen la función de anovulación y van a hacer que esa reserva ovárica no se vea reducida mes a mes. Así es. Las causas de la infertilidad son múltiples realmente. Así es. Hablamos de la edad, hablamos del estrés, también puede haber problemas en el sistema reproductor de la mujer, pero también, como comentaban ustedes, doctores, puede venir del lado de los varones también, no solo en el caso de las mujeres, de las chicas. Claro que sí. Bueno, cuando uno evalúa a una pareja estéril, es aquella pareja que no puede haber concebido durante un año, ¿no es cierto?, sin anticoncepción. Esa es la definición de pareja estéril y por la que nos tocan las puertas nosotros en el consultorio. Y obviamente los casos de fertilidad en el hombre más o menos es un 45 a 55%. Casi un 50-50. Así es, ¿no es cierto? Y obviamente también son responsables de la fertilidad, ¿no es cierto?, infertilidad y hay que evaluarla a veces con el andrólogo, ¿no es cierto?, prevé evaluación con nosotros. Y la mayoría de anomalías en el hombre, o sea, en infertilidad se pueden solucionar fácilmente, ¿no? Ok. Bien, doctores, tenemos otra pregunta. Esta viene de Twitter. Dice, hola, buenos días. Tengo miedo de ser infértil o ser estéril. Cuando el año pasado intenté quedar embarazada, pero no se concebía. Este año también trato, pero no logro quedar embarazada. Mi pareja y yo aún no vamos a tratamiento. Hace dos años tomé la pastilla del día siguiente en tres oportunidades. Tengo miedo que esto me haya hecho daño. Tiene 23 años, además. Claro. La pastilla del siguiente, o sea, es el leonagestrel. Y en verdad, cuando una mujer toma inadecuadamente una dosis de 1.5 miligramos, equivale a que si estuviera tomándose una caja de anticonceptivos, más o menos. ¿Una sola píldora? Una silopíldora, ¿no? Lo que antes, antes que sea la píldora el día siguiente, o sea, las mujeres tomaban anticonceptivos, ¿no? Pero en el caso de esta chica, ¿no? Que ha tomado tres veces la pastilla del leonagestrel. Pero no creo que le tomó tres veces juntas, ¿no? Sino en, claro, en diferentes espacios. En ciclos diferentes, ¿no? Exacto. Lo que va a pasar es que las mujeres que toman estas pastillas por reconocimiento, ¿no? Muchas veces van a crear ciclos inadecuados y sangrados, de repente, muy seguidos, ¿no? Y se va a alterar el ciclo. Y muchas mujeres pueden entrar hasta en hemorragia uterina disfuncionales, ¿no? Que a la larga, o sea, en este caso no va a producir infertilidad, pero sí va a producir un trastorno prolongado, de repente, de una hemorragia uterina disfuncional. Doctores, a lo que añadir. Y, como todo en medicina, cada paciente es todo un mundo, cada paciente es individual. Las causas de una infertilidad son diversas, causas tubáricas o alteraciones a nivel ovárico. No solamente a nivel anatofuncional, también como tú misma decías, el estrés, obesidad, el consumo de drogas, el alcohol, el cigarro, también va a disminuir eso. Entonces, habría que ver el enfoque de la paciente en sí, ver cuál es la causa. Y como decíamos al inicio, y como dijo el doctor también, también es ver a la pareja. No necesariamente hay que encasillar que el problema es la mujer. Siempre la mujer, al ver que no puede conceder, ella misma piensa que toda la culpa es en ella. Y no, como decía el doctor, el porcentaje es muy alto también el varón. Entonces, habría que analizar también a la persona. Hay que compartir los dos. Así es. ¿Hay algunas enfermedades que pueden provocar infertilidad? ¿Por ejemplo, se me ocurre diabetes? La diabetes, la obesidad, la hipertensión, el hecho de las personas fumadoras, son condiciones que van a conllevar a que tengas una menor calidad a nivel de tu función ovárica. Y con esto conllevas a la infertilidad. Ricardo. Bueno, es una mujer bastante joven, que uno pensaría que no tendría por qué no salir embarazada. Sin embargo, puede presentarse condiciones que sí ameritan algún tipo de estudio. El ovario poliquístico, por ejemplo, es muy común en mujeres jóvenes. Pero si han tratado de embarazarse durante un año y no lo han logrado, la recomendación es que acuda a un especialista de fertilidad, que vaya a la pareja, porque va a ser muy importante en este caso de que el hombre sea evaluado. No solamente la mujer con unas ecografías, una laparoscopía o lo que sea, pero también el varón. Un examen básico de espermatograma podría dar a luz un problema serio en el varón. De modo que, como ya se ha dicho, la responsabilidad de la infertilidad en la pareja son los dos. Exacto. Muy bien. Antes les hemos presentado la primera parte del testimonio de Ana Tereyes, pero ella nos contó más, nos contó mucho más. Así que, vea. El tratamiento duró dos años. Fueron larguísimos para mí, con muchas caídas. Y esto es un mensaje importante que dar. Quiero decir, cuando uno sabe que una mujer se somete a un tratamiento de fertilidad, creo que uno tiene que tener con esta persona una consideración. Porque tu vida es un sub y baja. Estás todo el tiempo trabajando en función al día en que vas a tener un resultado que te puede decir positivo o negativo. Y hay unas frustraciones muy grandes. Tengo amigas que han pasado por tratamiento cinco años. Yo pasé dos, ellas pasaron cinco. Yo tuve mi niño y ellas todavía no llegaban a tener el suyo. Entonces, pero yo tenía solidaridad. Yo quisiera agregar y decir que cuando alguien tenga a su alrededor a una mujer que sabe que está en un tratamiento de fertilidad, y también creo que ocurre a una madre que recién ha dado a luz, tenga una consideración especial, ¿no? En el sentido de ser un poco más delicado y un poco más prudente, ¿no? Creo que hay que tener muy en cuenta eso porque la sensibilidad de las mujeres, desde las hormonas hasta la psicología que se altera en el proceso y cuando recién nace el niño, se pone muy vulnerable, ¿no? También quisiera decir que espero que llegue el día que los tratamientos de fertilidad sean cubiertos por la salud pública. Porque lamentablemente hoy en día hacer un tratamiento de fertilidad es carísimo, pero carísimo. Muy bien, escuchamos la segunda parte del testimonio de Ana. Doctores, ella dijo algo que me llamó la atención, ¿no? Y es en cuanto a la duración del tratamiento. Ella dice que tiene amigas que ya llevan cinco años intentando tener un bebé y que no lo han conseguido. Pero ella, a los dos, finalmente quedó embarazada. Yo creo que lo principal es el diagnóstico. Si no tenemos un buen diagnóstico, difícilmente podemos diseñar una estrategia eficiente que logre que salga embarazada. De modo de que tenemos que analizar varias cosas. Como ya se ha mencionado, las causas pueden ser múltiples, puede ser multifactorial. Entonces, un buen diagnóstico, tanto en la mujer como en el hombre, va a determinar la estrategia para que en el más corto tiempo posible pueda lograr el embarazo. Y ahí, ¿qué acciones llevan a cabo? Porque una mujer que está en pleno tratamiento, obviamente va a estar con una tensión, no va a sentir esa presión, va a estar muy nerviosa, estresada. Y eso puede dar una consecuencia negativa al procedimiento. Claro, es verdad. La mujer que está en algún tratamiento de infertilidad, como dijo Ricardo, uno tiene que establecer el diagnóstico. Si es un factor uterino, un factor ovárico, un factor tubopitoneal. Hay causas, no desconociste la edad. Pero si aconseja el diagnóstico, ya sea masculino o la mujer, siempre va a haber un estrés, una tensión. De por sí, la mujer, antes que entre a un tratamiento de fertilidad, la mujer es siempre, que no tiene hijos, siempre se alejan de los niños, de las mujeres que están gestando. Pero el hombre también evade las preguntas de los amigos. Entonces, ya sea una baja complejidad, una alta complejidad, ¿no es cierto? Y sobre todo que las tasas no son tan como quisiéramos nosotros, ¿no? A veces no es mayor de un 50%, a veces hablamos de un 30, 40% en tasas por un in vitro, ¿no? O haciendo una alta complejidad. Entonces, y hay muchas fallas a veces, ¿no? Claro. A veces la tasa, si bien se está acumulativa, ¿no es cierto? Hay mujeres que mientras más fit puedan tener, o sea, van a tener más chance malas en un momento. Pero esto puede durar años, ¿no es cierto? O un tiempo que para ellas es mucho, entonces... Es eterno. Es eterno, ¿no es cierto? Al final se convierte en eterno, porque imagínense, cinco años. Eso también es lo que decía Ana, ¿no? El costo del tratamiento es bastante alto. Más adelante vamos a hablar de ello, pero antes, Karina, desde el Agustino, nos acaba de llamar aquí, a Junta Médica. Karina, feliz Día de la Mujer. Adelante, cuéntanos. Gracias, señorita. Buenos días. Disculpe, mi pregunta es, yo estaba llevando un tratamiento de infartilidad, pero la verdad es, me han dicho que tengo la prolactina muy elevada y no quería quedar embarazada. ¿Escucharon bien? Prolactina elevada. Prolactina. Bueno, es frecuente encontrar en mujeres hiperprolactinemia, ¿no es cierto? ¿A qué nos referimos con eso? Es un aumento de la hormona de la prolactina, ¿no es cierto?, que se le da en la hipófisis y esto puede causar una infartilidad transitoria, porque obviamente cuando el médico detecta que hay una hiperprolactinemia, se puede dar tratamiento médico por algunos meses y se sale de este estado, ¿no? Este, el protocolo es siempre descartar una tomografía o por lo menos una tomografía de siria turca para ver si no hay un micro adenomipofisario o un hiperprolactinoma y este, y si no, se da tratamiento con gabregolina y lo que usamos ahora, ¿no es cierto?, por unos meses y este, y la mujer empieza a, si solamente ese es el problema, ¿no?, puede empezar a ovular y no tener problemas. Aquí, doctores, en nuestro país, la tasa, el porcentaje de infertilidad es elevado porque en países de Europa, por ejemplo, la tasa es más o menos alta. O sea, estamos hablando de una pareja entre un 10 a 11%, o sea, una pareja de cada 10 está presentando eso. Obviamente, si el tratamiento es adecuado, un 65, 70% de estos pacientes va a tener una gestación con una filialización, un recién nacido. Ajá, perfecto. Y antes yo les comentaba, ¿no?, que una de las pegas principales para muchas mujeres que quieren iniciar este tratamiento es el costo, ¿no?, lo que cuesta un tratamiento de este tipo. Después de la pausa me van a responder esta duda. Ya volvemos en Junta América. Bien, estamos de vuelta en Junta América, hoy es el Día Internacional de la Mujer. No lo voy a dejar de repetir durante todo el programa. Doctores, hoy es nuestro día, pero los veo tan apagados. Un poquito más de alegría, hombre. Antes les estaba hablando, ¿no?, sobre el costo de los tratamientos, ¿no?, que esa es una pega muy alta, ¿no?, en el caso de las parejas, ¿no?, porque es un tema de pareja, ¿no?, a la un diagnóstico adecuado. La anamnesis es un buen estudio de la persona que se va a someter al tratamiento. Según la enfermedad que tenga, por ejemplo, en el caso anterior, como explicó el doctor Esquistato, era un prolactinoma. Entonces, en este caso, un tumor, tal vez, en la hipófisis que esté causando esta secreción mayor. Entonces, el tratamiento estaría dirigido aquí. Hay otros pacientes en que simplemente quitando ciertas medicaciones o cambiando estilos de vida puede llegar a conceder. Y también están los tratamientos, la inseminación artificial, en vitro, que lo vamos a hablar Pero esos son los más caros. Sí. Como dice Pepe, nosotros a veces, dependiendo del diagnóstico, podemos empezar con lo más simple, que es el seguimiento, o sea, si hacemos el coheto dirigido, que es llevar la manito a la pareja, ¿no es cierto?, cuando vemos que no hay una causa aparente grave de infertilidad. Entonces, estimulamos a veces, o no estimulamos un ciclo, si son chicas jóvenes, y con unas pastillas que son antiestrogénicas, muy frecuentes en el mercado, que es el citrato de comifeno, y hacemos a la vez un monitoreo ovulatorio. Vamos siguiendo con la paciente, cómo va creciendo el folículo, ¿no es cierto?, y el la pareja tiene que tener relaciones hoy día a tal hora, ¿no es cierto?, o sea, con hora, minuto, todo, tronometrado al máximo, ¿no es cierto?, y eso puede durar varios meses, ¿no es cierto?, eso no es caro, este, y obviamente podemos hacerlo mientras nos pongamos un plazo también, ¿no?, no podemos pasar toda la vida con el coheto dirigido, pero el coheto dirigido también... Digamos, doctor, que ese es uno de los tratamientos, si eso no funciona, pasamos al siguiente. Claro, que ya es técnica de baja complejidad, en la técnica de baja complejidad, está la inseminación intrauterina, ¿no es cierto?, que básicamente se hace lo mismo, ¿no es cierto?, se induce la ovulación, obviamente con el caballito de batalla que tenemos, que es el citrato de comifeno, a veces con unas hormonas se puede ayudar, y también se hace el monitoreo ovulatorio, ¿no es cierto?, que son ecografías seriadas, este, que es un acompañamiento para ver cómo crece el folículo, y en vez de que tengan relaciones sexuales, se hacen la inseminación artificial, con una canulita, ¿no es cierto?, este, se transfiere el hematozoide capacitado, ¿no es cierto?, este, del hombro, o sea, la muestra, el hombre, el semen, es capacitado por el biólogo, es un lavado, un centrifugado de este semen, y los mejores protesorides capacitados, nosotros los transferimos en una canulita dentro del útero. ¿Y cada cuánto tiempo tienen que hacer esto? Este, se dice que podemos, se puede hacer hasta cuatro inseminaciones, hasta antes de pensar en hacer un FIP, ¿no es cierto?, o sea, cuatro ciclos, no seguidos, pueden ser un ciclo ahora, un ciclo del otro mes, la tasa de embarazo, Sí, la tasa de embarazo por inseminación es baja, es un 20%, y a veces, ¿no es cierto?, podemos llegar a un 25%, pero nos quedamos, yo creo que un 20%. Ricardo. Sí, aquí el problema es, como siempre, es la edad, la edad de la mujer, o sea, si la mujer ya sobrepasa los 35 años, probablemente no estemos inseminando cada mes o cada dos meses, tendríamos que pasar a procedimientos ya de alta complejidad, porque así lo amerita. ¿Y por qué son caros? Porque lamentablemente, en el Perú no se produce nada de lo que se necesita para los procedimientos de alta complejidad, como una fecundación in vitro, o la inyección de frente al ovocito, u otras técnicas mucho más avanzadas. Los medicamentos, las hormonas, fundamentalmente, son caras. Los equipos, desde los microscopios hasta las incubadoras, todo es importado y es caro, porque son especialmente diseñados para ese fin. Todos los insumos, también, todos son importados. De modo que se hace caro, pero sin embargo, sin embargo, a pesar de que aparentemente puede ser un poco más caro que estar haciendo inseminaciones, tenemos precios bastante asequibles comparados a otros países. En otros países, un procedimiento de estar, como una fecundación in vitro o un ICSI, puede costar, bordeando los 20 mil dólares, acá está mucho menos. Entonces, yo creo que, de alguna manera, tenemos que ver de qué forma podemos llegar a la población, a las mujeres, no solamente de poder adquisitivo, sino de menores poderes adquisitivos. Tal vez los seguros tendrían que entrar a tallar ahí, el Estado podría entrar a tallar ahí, y de esa manera poder reducir considerablemente y llegar masivamente a la población este tipo de tratamientos. Y usted está comentando, Ricardo, algo bien interesante, ¿no? Sobre que el Estado también debería poner un poquito la mano y los seguros, ¿no? Para que estas mujeres realmente puedan acceder a estos procedimientos y no les cueste tanto, ¿no? Entonces, Aura, nuestra reportera de Junta Médica, atención, se fue a la Unidad de Salud Reproductiva del Instituto Materno Perinatal, y esto fue lo que encontró. Hola, esta nueva ruta de la salud nos ha traído a la puerta del Instituto Nacional Materno Perinatal para saber y averiguar sobre los beneficios y tratamientos que nos brinda. Aprovechemos esta fecha, felicitemos a todas las mujeres y empecemos nuestro recorrido. Vamos. ¿Con qué beneficios y tratamientos cuenta el Instituto Nacional Materno Perinatal? La institución, en lo que es medicina reproductiva, cuenta con los servicios de manejo de la pareja infértil, que es una entrevista inicial y poder ver qué problemas tiene la pareja para tener un hijo. Nosotros tenemos el laboratorio de andrología, tenemos una unidad de ecografía y también tenemos el laboratorio de envirología. En relación a estos laboratorios, ¿qué es lo que se elabora en cada uno de ellos? Bien, en los laboratorios de andrología, generalmente lo que se hace es, se evalúa el semen del varón. El biólogo evalúa todos los parámetros de fertilidad y los detalla en un reporte, que es el espermatograma. El laboratorio de andrología es cuando hacemos tratamientos ya de alta complejidad, lo que llamamos fertilización in vitro. Primero preparamos a la paciente con una serie de ampollas, más o menos unos 10 días o 14 días. La paciente ingresa a las operaciones, bajo guía ecográfica, se evalúan los óvulos que han crecido y con una aguja se punza cada folículo y se aspira el ovocito. El varón deja una muestra de semen que lo capacitan y luego el biólogo se encarga de unir. ¿Y cuánto tiempo dura este proceso de tratamiento? Te pongo un ejemplo, viene la paciente a la entrevista y trae un examen de histroestapingografía con las tropas obstruidas. Entonces rápidamente la pasamos a fertilización in vitro. Nada, la paciente con la próxima regla y comenzamos, le hacemos una ecografía, vemos que todo esté en estado de reposo, que no hayan quistes, que no hayan nada malo y empezamos con las ampollas. 15 días después aspiramos los óvulos, de cierto modo una hormona que es la progesterona en condiciones adecuadas le hacemos la transferencia a los 3 días o 5 días. Si la paciente tiene esta hormona alterada, se congela los embriones y se pasa en un ciclo diferido, uno o dos meses después. Hasta la fecha, ¿cuántas madres se han atendido y cuántas madres están en tratamiento? El número de mujeres que llegan a la reproducción asistida por año son más de mil, alrededor de mil doscientas, mil quinientos mujeres. La primera transferencia que hicimos fue en septiembre del año 2014 y en el 2015 nacieron los dos primeros mellizos. Y para poder acceder a estos tratamientos, ¿de qué manera podemos realizarlo? Basta que sea peruano, llegan a consultorios externos, piden una cita, convención reproductiva y la programan. Creo que en la actualidad consideramos que estos tratamientos de inseminación son muy dolorosos y sobre todo costosos. Es bastante accesible para las parejas acá, ya que el Estado cubre el tratamiento o la gran parte del tratamiento, ¿no? Está cubriendo fácil más del 50%, yo creo que el 70% del costo. ¿Y estos procesos de inseminación y todos esos tratamientos son dolorosos para la mujer? No, no son dolorosos. Hacer una inseminación enduterina en general no tiene por qué ser dolorosa. Es importantísimo que las mujeres y los varones se cuiden, primero que tengan un peso adecuado para su talla, que consuman verduras, frutas, que eliminen los carbohidratos, que hagan ejercicio. Eso es muy importantísimo para hacer rápidamente los tratamientos. Doctor, muchísimas gracias por habernos permitido recorrer las instalaciones del Instituto Nacional Materno Perinatal, así que esperemos que muchas parejas se animen a iniciar un tratamiento y así puedan extender la familia que tienen formada. Bueno, agradecerte la entrevista ahora y agradecer al equipo de gestión, a la dirección y invitar a las parejas que vengan al Instituto Nacional Materno Perinatal, que tenemos el servicio de medicina reproductiva, en la cual trabajamos arduamente para que colmar las expectativas de tener un bebé y extender la familia, como usted lo ha mencionado. Claro. Feliz día a todas las mujeres. Paola, estamos contigo. Muy bien, Aura, muchísimas gracias. Bueno, hay una unidad de salud reproductiva en el Instituto Materno Perinatal. Doctores, yo quería hacerles una consulta. ¿El tema de los fármacos puede generar infertilidad? ¿Hay algunos fármacos en concreto? Se han visto, por ejemplo, que ciertos antidepresivos pueden causar, pueden llegar a causar cierto grado de infertilidad. Los óvulos pierden capacitancia y esto dificulta que puedan llegar a un embarazo. Tenemos una llamada telefónica desde Ayacucho. Sandy, te escuchamos, adelante. Aló, buenos días con todos los presentes. Y antes de saludar a todas las mujeres por el Día de la Mujer. Sulta, Sandy. La Junta Médica te escucha. Bueno, mi pregunta era de que yo estoy en tratamiento de certificación con mi pareja. Y la situación es que yo estoy bien, pero mi pareja ha hecho un examen de estermatograma y salió oligo-osospermia. ¿Podrías repetir, por favor, esa última parte que no te hemos entendido muy bien aquí en el estudio? Sí, la situación es que estamos en tratamiento de pareja ya más de dos años. Así es. Lo que venía a continuación. Y la situación es que yo estoy bien, pero mi pareja le han hecho un examen de estermatograma y ha salido oligo-osospermia. Perfecto. Doctores. La oligo-osospermia es una condición en que hay poca cantidad de espermatozoides en el eyaculado, en la muestra seminal. Con una muestra de esa naturaleza, con pocos espermatozoides, es difícil hacer, por ejemplo, inseminaciones intrauterinas. Porque necesitamos al menos 5 millones de espermatozoides móviles. Y si no tenemos esa cantidad, probablemente hacer inseminaciones intrauterinas no valga la pena. Va a ser un fracaso, ¿no? Va a ser un fracaso. Tenemos que saltar a otro tipo de tratamiento. Son ya tratamientos de alta complejidad. Si tenemos suficiente... Hay diferentes niveles de oligo-osospermia, ¿no? Hay oligo-osospermia que tienen, bueno, al menos unos cuantos espermatozoides móviles, pero hay otras que son muy, muy bajos y no se puede hacer casi nada con ellos. En el primer caso, en que podamos tener algunos espermatozoides móviles, podemos intentar hacer una fecundación in vitro convencional. Pero si son muy pocos los espermatozoides que no permite hacer eso, tendríamos que ir ya a una inyección del espermatozoide directamente al óvulo con utilización de micromanipuladores, microinyectores y esto, ¿no? Que se llama ICSI. De esa manera, y si la mujer es joven, insisto, en la edad de la mujer es muy importante, estoy seguro que puede tener el éxito deseado. Por supuesto. Y ahora, tras la pausa, vayan pensando su respuesta, ¿no? El tema emocional, ¿no? Tanto de pareja, ¿es importante que cuando las mujeres están en ese tratamiento acudan también a un psicólogo? Tras la pausa, el doctor Pepito me lo va a responder. Ya estamos en Junta Médica, estamos en vivo. Recuerde que puede llamarnos al 619-0670. También tenemos las redes sociales. En todo momento puede enviar sus consultas. Doctor, al doctor Pepito le había dejado la pregunta en el aire. El tema emocional es muy importante, ¿no? Las parejas que están bajo ese tratamiento deben acudir donde un psicólogo. Toda mujer que está sometida a un tratamiento de fertilidad, sea la inseminación artificial o la fecundación in vitro o el caso más complejo, como se mencionó, que es la microinyección espermática, la paciente va a sentirse abrumada, estresada. Y esto también no ayuda al tratamiento. Es por ende que no solamente es una ayuda psicológica, sino también una comprensión por parte de la pareja, por parte del entorno. Hay mucha presión a veces en el entorno a la mujer, que ella la motiva, o sea, es tanta la motivación que a veces uno se la da en buen sentido, pero eso perjudica el resultado final, que es llegar a una gestación final. Claro, porque finalmente, doctores, el estrés no solo viene a causa de que uno quiere concebir y finalmente no puede ser el estrés, viene del trabajo, viene de múltiples lados, y al final se va haciendo una bola gigantesca que, bueno, es un peso, es un peso muy, muy gordo. La carga emocional en las parejas es muy fuerte, muy, muy fuerte. Tanto así de que si la mujer muchas veces, si no sale embarazada, el esposo simplemente se retira. Tira la toalla directamente. O sea, la presión es muy, muy fuerte. Yo creo que todos los centros de fertilidad deben de tener una unidad de psicología, un consultorio psicológico, para que tengan estas parejas el soporte necesario de asumir su tratamiento, de asumir sus diagnósticos y sus tratamientos. Y que la cita sea para ambos, ¿no? No, la cita debe ser para ambos. Por supuesto, no solo para una, para los dos. Hay que haber un diálogo constante en la pareja, además. Tenemos preguntas en las redes sociales. Nos dice Leslie. Buenos días. Una consulta para el programa. Las mujeres diagnosticadas con hipotiroidismo y ya con tratamiento influye a la infertilidad. Yo ya tengo una hija de 14 años, pero recién me diagnosticaron esta enfermedad hace dos. Hace un año intento quedar embarazada y no he podido. Tiene 35. Bueno, como se ha conversado acá, la edad es muy importante, ¿no es cierto? A partir de los 35 años, generalmente, o el pico, máximo 37, ya baja la reserva ovárica y la depresión de estos óvulos se hace pesado, ¿no es cierto? En esta paciente en especial, que tiene un diagnóstico de hipotiroidismo y está con tratamiento, el hipotiroidismo no es que produzca infertilidad, lo que va a producir es que quizás, si queda embarazada, va a cursar con amenaza de aborto. Pero si está bien medicada, no tiene por qué angustiarse, sino tiene que pensar que por la edad es un poco más difícil salir gestando y obviamente tiene que acudir a un profesional o a una unidad de fertilidad para poder ayudarla en lo que nosotros podamos y ver esa ansiedad también, ¿no? Porque, como he dicho, yo no conozco ni una pareja que me visita a mí y que no tenga ansiedad, ¿no es cierto? Este estrés tiene que verse cómo se soluciona, el médico tiene que ir de la mano con la pareja y obviamente el soporte psicológico es importantísimo. En los centros de fertilidad, al menos en los que yo trabajo, tenemos un grupo de psicólogos que están siempre con las pacientes que acompañan antes de un tratamiento de alta complejidad, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo, imagínese si esta persona ya ha intentado una, dos, tres veces con el tratamiento y nada. Entonces, eso genera fracaso en la pareja. En este caso, creo que lo positivo sería que ya ha tenido una hija, tiene una hija de 14 años. Pero yo siempre digo a los pacientes que esta es una carrera de resistencia, ¿no es cierto? Acá el que pide la toalla primero va a perder. Y obviamente ellos como pareja tienen que confiar en el médico y en el tratamiento que se está proponiendo, bueno, y sigue para adelante. Tú me comentabas algo bastante importante con el tema de la fertilidad también, la conservación de la fertilidad. Efectivamente. Uno de los más grandes problemas con los que nos enfrentamos, con los que estamos involucrados en esto, es la edad de la mujer. Con la edad de la mujer, la calidad de los óvulos disminuye. La posibilidad de quedarse embarazada disminuye con la edad. Y hoy en día, que las mujeres son tan liberales, en el sentido de que quieren ya desde temprana edad ser ellas mismas. Independientes. Nos queremos comer el mundo. Nos queremos comer el mundo. Estudiar, trabajar, me parece perfecto, pero siempre deben de pensar en el futuro reproductivo de ellas mismas. Y para eso se han creado los llamados programas de preservación de la fertilidad. Mujeres que de repente no piensan embarazarse hasta que no terminen su carrera, su maestría, su doctorado, su posgrado, o simplemente hasta que no alcance una buena posición en el trabajo, no piensan embarazarse. Pero sin embargo, los años pasan. Para eso se han creado los programas de preservación de la fertilidad. Son programas que les permite a las mujeres guardar sus óvulos cuando aún es joven, para que después puedan utilizarlos y puedan tener una gestación normal. Ahora con la congelación, la vitrificación de ovocitos, por ejemplo, que es un avance extraordinario en tratamiento de fertilidad, esto pues está al alcance de todas estas chicas joven. Y una ventaja, por ejemplo, es que no solo siempre uno piensa la mujer y el hombre para tener, obviamente, para tener una familia, hijos, pero también una mujer, mediante estos métodos, puede tener un hijo sin necesidad de una pareja. Exactamente. Sin necesidad de estar casada ni tener una pareja al lado. Así es. Empoderamiento. Quiero acotar. Eso es importante, el empoderamiento de la mujer. Muy bien, José, muy bien, muy bien. Lo que no se me permite es que la congelación o la vitrificación de óvulos de muy jóvenes se ve mucho más frecuente ahora, acude más a estos programas, porque no tienen una necesidad inmediata de ser embarazada. Pero también, aparte de esa necesidad de que en un momento sea embarazada, vemos pacientes también oncológicas, ¿no? Pacientes jóvenes que han sido detectadas, lamentablemente, muy tempranamente, de un cáncer de mama, cáncer de utro, cáncer de ovario, y tienen que ser sometidas a un tratamiento de quimioterapia o radioterapia. Entonces, estas pacientes acuden con nosotros para preservar los ovarios, nosotros los folículos, ahora que pueden, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar este tratamiento, que se puede prolongar y cómo va a quedar esa resina ovárica después. Claro, muy bien. Tenemos más preguntas en las redes sociales. Carmen Castro. En el caso de los hombres, cuando les da infección de paperas, ¿puede ser que sean infértiles? Solamente cuando cursan con orquitis. O sea, cuando esta infección es en hombres, y en algún momento, generalmente, cuando son jóvenes, y se ven interactuados con orquitis, muchos de estos pueden tener una infertilidad secundaria más adelante, pueden cursar con gasospermia. ¿Algo que añadir? En una, lo que dice el doctor, es cierto, muchas de esas enfermedades también, como hablamos el día de ayer, Maricela, Sarampión, mientras que sean en edades más pequeñas, no va a tener las mismas repercusiones que si nos pasara en edades adultas. Entonces, eso va a ser muy importante también, la edad en que padecas estos tipos de cuadros. Muy bien, doctores, se nos acaba el programa. Yo siento que se me pasa tan rápido. A todos, a todos. Así que les voy a pedir que nos den unas conclusiones, también así chiquititas ya, y recuerden que hoy es el día de la mujer. Bueno, yo hago una invocación a todas aquellas parejas que se sienten angustiadas, ansiosas, porque no lo van a gestar, que acudan a una unidad de fertilidad, acudan a un infertolo, hay muchos centros de fertilidad en Lima, nosotros nos estamos para ayudarlos, y en el día de la mujer, sobre todo, queremos acogerlas a todas esas mujeres que necesitan ayuda, y obviamente, yo y cualquier de mis colegas que nos dedicamos a esto, podemos ayudarlos. Muy bien, Ricardo. Bueno, hace pocos años atrás, habían tres o cuatro centros de fertilidad. Hoy en día, en el Perú, en Lima y provincias, hay 18 centros de fertilidad. De modo de que la reproducción asistida y los tratamientos de fertilidad se han ampliado enormemente a lo largo del país. Espero de que esto siga así, que las mujeres y las parejas puedan tener cada vez mayor acceso a estos tipos de tratamientos, y que lo hagan con tiempo, que no esperen el último momento, cuando ya probablemente sea más difícil la cosa, acudir. Que lo hagan, y que van a ser seguramente bien atendidas en todos estos centros. Muy bien. Y por último, doctor Salazar. Hemos visto, por ejemplo, hemos tratado mucho sobre lo que son los fármacos, las técnicas, unas de mayor complejidad que otras, Cierto, estas van a tener un resultado positivo, pero también es muy importante cómo se sienta la mujer, cómo se siente ella por dentro, el estado anímico, o el apoyo que le va a dar la pareja. No solamente el acompañarla en el tratamiento, debe estar con ella hasta en el diagnóstico. No solamente decir, oh, mira, no quedas embarazada, anda a ver qué tienes, y recién ahí involucrarse, desde el inicio. Tanto de la pareja, de todo el entorno, y esto va a ayudar mucho a que puedan tener una gestación finalizada. Muy bien. Muchísimas gracias, doctores. Pero antes de acabar el programa, y para quitarle un poco de formalidad a lo que estamos hablando, siempre aquí en Junta Médica queremos desbaratar mitos. Y hay otro mito que se relaciona mucho con el tema de la infertilidad, y le echan la culpa a los pobres gatos. Que dicen que si alguien tiene gatos, posiblemente la mujer va a ser infértil. Y esto es por sus caras. Veo que es una tontería, eso está claro. Es tanto así. Los gatos transmiten una enfermedad que es la toxoplasmosis, pero no quiere decir que todas las mujeres que tengan gatos no funcionan así. Es un mito que hay. No es un mito que hay, pero lamentablemente se va expandiendo de boca en boca, de boca en boca, y hay personas que pueden llegar a creerlo y todo. Exactamente. Hay pruebas para ver inmunoglobulinas, recorto inmunotorio o inmunoglobulinas que pueden detectar si hay enfermedades en la mujer. Es que hay una duda. Pero como dicen, todas las mujeres que tienen gatos no tienen por qué tener infertilidad. Imagínense, pobre animal además. Bueno, señores, nos vamos. Se acaba la Junta Médica. Habíamos tenido un programa dedicado a las mujeres hoy 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Así que un caluroso abrazo a todas las chicas, todas las chicas fuertes de hoy en día. Se quedan con Jaime Lertora y a lo grande. Cuídense. Hasta mañana. Chao. 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 Gracias por ver el video.